Dime que van a estar con tu maldito Dime que ganaste romper mi corazón Si al final te cuentas terminaste en la calle Me trajo sus felices y me trajo a morir No lo comeje, no lo comeje 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 Tu bolita comprendes que no valga ni un centavo No te cuidas Tienes de mentiras y caricias, no te cuidas Ya llegan a las filas, a las salas que cortan Hay este señorado que el palco te ha enrodado de tu amor Dices que me corte montones de dinero Con miles de caricias y un amante sincero Pero cuando yo voy me que la vida haya dado Tu bolita comprendes que no valga ni un centavo Pero cuando yo voy me que la vida haya dado Tu bolita comprendes que no valga ni un centavo